Acabo de abrir un nuevo canal en YouTube y todavía no he comentado cuál ha sido mi trayectoria ni qué es lo que me ha llevado desde aquí. Así que en este vídeo lo comento todo con detalle. Voy a comenzar con la etapa de la universidad. Yo hice la licenciatura en Ciencias Económicas, donde por supuesto no di nada de bolsa y terminé en 2011 en plena crisis. A partir de ahí hice unas prácticas en el Departamento de Contabilidad de una entidad financiera y lo recuerdo como una experiencia muy buena, sobre todo a nivel personal y a nivel profesional también. A partir de ahí conocí a un compañero, que ahora es amigo también, que ya me decía que compraba y vendía acciones y me picó un poquillo el gusanillo. Además yo estaba haciendo un máster en Dirección Financiera por aquel entonces y algunos módulos había sobre inversión y la verdad empecé a interesarme y a aprender por mi cuenta. Y paralelamente busqué trabajo y la verdad estaba la cosa muy mal, pero no, o sea, recuerdo que era 2011 y encontré trabajo en una empresa que se dedicaba a hacer obras fuera, en montajes de aluminio, cristalería. Y bueno, el puesto era para administración. Bueno, yo entré como persona de oficina, de administración, normalmente como cuando se suele terminar la carrera, muy verde, pero bueno, la verdad que con mucha ilusión y a los pocos días ya la verdad me dijeron, me dieron responsabilidad para viajar al extranjero, para cerrar contratos con personas de fuera, para, digamos, para hacer la gerencia de la empresa. Y bueno, eso la verdad que en muy pocos meses me dio muchas tablas para de cara a saber cómo funciona la empresa por dentro, de cómo negociar, de cómo encarar algunas situaciones que la verdad no tenía ni idea. Ese trabajo me sirvió para aprender muchísimo, para ahorrar, pero yo tenía claro que no era lo que quería hacer y bueno, lo dejé. Suena un poco a locura porque en realidad no había muchas más opciones para aquel entonces, pero la verdad a mí me gustaba todo el mundo del emprendimiento, de la bolsa y lo dejé. A partir de ahí, cursó de licencias en el mercado bursátil de futuro y de acciones español y hace un poquito de tiempo me presento a un concurso que organizaba una escuela de negocios, de emprendimiento y bueno, recibo un premio por ello. Y bueno, pues hablando con esa escuela de negocios, me dan la posibilidad de estar en una aceleradora, una incubadora de empresas, donde bueno, puedo dar también, puedo nutrirme de sinergia de resto de personas y yo también al mismo tiempo aportar al resto. Entonces, me parece una buena idea para, bueno, para seguir formándome en la bolsa, en un entorno donde bueno, podría haber también más personas, en el mundo del emprendimiento, en fin, en vez de hacerlo desde casa, pues hacerlo desde allí. Así surgió GoTrading, que es la marca que he ido desarrollando durante este tiempo y la verdad que representa un poco eso, es un grupo de traders que, bueno, que comparten conocimiento y estrategias y que al final, pues, bueno, pues de trabajo en equipo sale uno de muy buenos resultados. Y así fue, hicimos una sala en directo donde operábamos a tiempo real, con cuentas reales y la verdad que fue una etapa que recuerdo con mucho cariño, la verdad, con personas con las que aprendí mucho. Pero bueno, creo que en la vida también se trata de avanzar y la verdad que a pesar de estar muy a gusto, hay veces que tomas decisiones para seguir avanzando. Y bueno, las cosas iban muy rápido y había que aprender programación y estadística a nivel muy serio o al final te ibas a quedar atrás. Y eso hice, me formé con un head fan y posteriormente hice también una especialización en data science, o ciencia de datos y, bueno, análisis cuantitativo. Y bueno, a partir de ahí también hice alguna publicación a nivel científico con la Universidad de Granada. Me propusieron también escribir un capítulo de un libro, hice alguna ponencia en la universidad, explicando mi experiencia. Y ya en 2015, junto con dos compañeros, desarrollamos un modelo de gestión de carteras y nos presentamos a unos premios en la categoría de ciencia y, bueno, salimos ganadores también. También un recuerdo, la verdad, muy especial. Y posteriormente me fui a una mesas a Dublín y actualmente vivo en Granada y me dedico a la creación y al desarrollo de sistemas de trading. Y hace unas mesas, bueno, desarrollando un nuevo proyecto que por ahora no puedo contar, pero que, bueno, que me está dando muchos tebrados de cabeza y espero que también muchas alegrías en mi futuro. Y bueno, hasta aquí, la verdad, lo que quería contaros sobre mi telehistoria. Dejadme en comentarios si queréis decirme algo o tenéis alguna duda. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros.